escucha que este es fuerte, que es bruto que tiene que quedar en la cara ahí esto es nervio esto es un poco de frío este como está, ya te duele ven acá uy, si me deja piscar oh, oh, uy ahora ponenle pues a la cadena la oreja ahora no te agarra las cuerdas hay que pegar más fuerte no te agarra las manos lo más fuerte vale venga suba las manos, suba las manos ahí arriba ahí venga hubo, 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 quítate de la cuerda quítate de la cuerda quítate de la cuerda javi, con el suelo vamos a, vamos a no te pongas las cuerdas venga venga, venga venga, vamos a la carrera venga suba las manos que te lo oyes que te lo oyes ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Él lo paraba de ahí al niño de fuera y no quería ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue ahí! ¡Toma! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Los dos primos! ¡Los dos primos! ¡Los dos primos! ¡Los dos primos! ¡Toma! Donle, ponle yion!